¿Un litro y un metro cúbico son lo mismo? Hola, buenos días. Soy Luis y hoy en Matemática vamos a aprender a calcular cambios de unidades entre unidades de volumen y de capacidad. Estos dos conceptos a priori se suelen confundir, pero tienen un ligero matiz de diferencia. Antes de entrar en el tema, os recuerdo que este vídeo ya es el tercero de una trilogía en la que hemos estado aprendiendo a calcular cambios de unidades, tanto de magnitudes lineales como de magnitudes cuadráticas, y terminamos con magnitudes cúbicas. Además, os dije que al final de este vídeo os iba a tener una recompensa, así que quédate hasta el final y te diré cómo puedes conseguirla. Como vamos a estar hablando de volumen y de capacidad, lo primero que tenemos que hacer es definirla para saber cuál es la diferencia entre una y otra. Si tenemos un recipiente, el volumen es cuánto espacio ocupa ese recipiente y la capacidad sería cuánta cantidad de materia, de líquido, sólido, lo que queráis, podemos meter dentro del recipiente. Al igual que los casos anteriores, vamos a estar trabajando con unidades del sistema métrico internacional, que para el volumen van a ser los metros cúbicos y para la capacidad van a ser los litros. Evidentemente, vamos a estar trabajando también con submúltiplos y submúltiplos, por ejemplo, centilitros y los mililitros, que seguro que os suenan. Sin embargo, no vamos a estar utilizando otro tipo de unidades, como pueden ser las arrobas, las fanegas o las pulgadas cúbicas. Tal vez recordarás de los vídeos anteriores que estábamos utilizando para el caso lineal esta tablita, que nos servía para pasar cantidades de una unidad a otra, multiplicando o dividiendo por 10. Y también te sonará esta tablita, que era muy parecida a la anterior, solo que en lugar de multiplicar o dividir por 10, multiplicábamos o dividíamos por 100, ya que al ser unidades cuadradas, multiplicamos o dividimos por 10 al cuadrado, que era 100. Pues bien, para el volumen vamos a tener una tabla muy parecida, en la que, lógicamente, en lugar de multiplicar por 10 o por 100, vamos a multiplicar por 10 al cubo, porque son unidades cúbicas. Y lo mismo para pasar de unidades de menor tamaño a unidades de mayor tamaño. En lugar de dividir por 10 o por 100, vamos a estar dividiendo por 10 al cubo, que son mil. En esta tabla, además, os he puesto la relación que responde a la pregunta que os he hecho al principio. Un litro se corresponde con un decímetro cúbico. Es decir, si tuviéramos un cubo cuya arista mide 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ahí dentro cabría un litro de agua o de cualquier otro líquido, por ejemplo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que os he hecho al principio, no, un litro no es lo mismo que un metro cúbico. De hecho, vamos a ver que un metro cúbico son muchísimos más litros que un litro. Como ya os comenté en los otros vídeos también, este procedimiento, para mí, es la mejor opción y yo que ustedes siempre haría lo de multiplicar o dividir por mil tantas veces como fuera necesario para hacer el cambio de unidades, ya que normalmente cuando están los números decimales por ahí, nos solemos perder. Por lo tanto, si yo tuviera que resolver cualquier tipo de ejemplo, como estos que tengo por aquí, lo que diría sería, en el primer caso, dividir por mil, porque tengo que ir de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Pero yo sé que estáis acostumbrados a utilizar la otra tablita, así que quito esta y pongo la otra tablita a la que estamos acostumbrados. Al igual que en el caso de las áreas, os he dividido cada una de las celdas en tres casillitas pequeñas para seguir con la misma idea de que en cada cuadradito de los pequeños tiene que ir un dígito. Es decir, cada casilla de cada unidad, en este caso, va a ir rellena de tres dígitos. Por lo tanto, si yo quisiera resolver el primer ejercicio, tendría que poner el 81 en los centímetros cúbicos. Recordad que hay que ponerlo en las posiciones correctas, dejándola de la izquierda libre. Y tendría que completar con cero para llegar hasta los decímetros al cuadrado y poder concluir que 81 centímetros cúbicos son 0,081 decímetros cuadrados. Del mismo modo, si quisiera pasar 7,92 metros cúbicos a milímetros cúbicos, pues tendría que poner 7 en la casilla de la derecha de los metros cúbicos, porque si lo pusiera en otro sitio representaría 70 o 700 metros cúbicos, que no es el caso. El 92 iría en las cerdas que van justo a su lado y tendría que ir completando con cero hasta llegar al fin de los milímetros al cubo. Y podría concluir que 7,92 metros cúbicos se corresponde con este número de milímetros cúbicos. Y por último, otro caso que suele resultar conflictivo en el que tengo 0,1 número de metros cúbicos y los quiero pasar en este caso a decámetros cúbicos, lo que tendría que hacer es poner, igual que en el caso anterior puse el 7 en las unidades de metros cúbicos, aquí pongo el 0 en las unidades de metros cúbicos. Los demás números van ahí a la derecha y yo tengo que completar con cero hasta llegar a los decámetros cúbicos. Por lo tanto, puedo concluir que 0,0123 metros cúbicos son 0,0000123 decámetros cúbicos. Y si hemos entendido cómo funciona el cambio de unidades entre unidades de volumen, para resolver problemas en los que haya que hacer cambios de unidades entre unidades de volumen y de capacidad, se puede utilizar exactamente la misma tabla. Por lo tanto, si cambio los ejemplos, mi consejo es que lo pasemos todo al litro, asumiendo que un decímetro cúbico es lo mismo que un litro, como veis en la misma casilla, y utilicemos lo que aprendimos en el primero de los vídeos para cambiar de litro a centilitro, a mililitro o a kilolitro. Por lo tanto, el primer ejemplo es evidente, un decímetro cúbico es lo mismo que un litro, por lo tanto, 28 decímetros cúbicos es lo mismo que 28 litros. Si queréis lo podéis poner en la tabla para comprobarlo, pero vamos, que es fácil. En el segundo caso, ponemos el 531 en los centímetros cúbicos, coma 97 irían a su derecha, y tendríamos que llegar hasta la casilla de los decímetros cúbicos o de los litros. Mi consejo es que siempre pensemos primero en unidades cúbicas y luego ya lo cambiamos a litro. Entonces, lo tenemos que pasar a decímetros cúbicos, tenemos que esta cantidad son 0,53197 decímetros cúbicos, y como un decímetro cúbico es lo mismo que un litro, cambio decímetro cúbico por litro, y lo tengo. En el último caso, igual, pero un poco más largo, 0,25 metros cúbicos, lo paso a decímetros cúbicos, son 250, 250 centímetros cúbicos son 250 litros, y de litro a centilitro, usando lo que aprendimos el primer día, con la otra tablita, tendría que multiplicarlo por 100, y por lo tanto, puedo concluir que son 25.000 centilitros. Espero que las hayáis entendido, y enhorabuena, porque ya sabes, hacer los tres cambios básicos de unidades, tanto lineales, como cuadráticas, como cúbicas. Y como recompensa, te dejo en la caja de descripción, un enlace para que te descargues, las tres tablitas que hemos estado utilizando, y te las puedes descargar, y utilizarla cuando lo necesites. Y nada, déjame por los comentarios, qué es lo que te ha parecido, dale a like, suscríbete, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!